Hola amigos y amigas, nuevamente aquí es Chef Pablo, presentando y dándoles la bienvenida a su canal de cocina, cocina cortado, muchísimas gracias a todos por nuevamente acompañarme en esta ocasión. Bueno, para nuestro bizcochero de chocolate lo que necesitamos es 210 gramos de harina, 90 gramos de cocoa para repostería, cacao que no tiene azúcar, cocoa amarga, 9 huevos, 300 gramos de azúcar, necesitamos una cucharilla y media de royal, una cucharilla de bicarbonato de sodio, necesitamos una cucharada de café instantáneo, necesitaremos una cucharada de vainilla, dos cucharadas de vinagre, puede ser de manzana o de vino, no hay ningún problema y necesitaremos cuarta taza de agua, ya? entonces, ahora vamos a trabajar con los secos, como hemos visto en el otro video que lo tenemos acá arriba, en el video del bizcochero básico de vainilla, vamos a tamizar la harina, la cocoa, el bicarbonato y el royal, primero vamos a hacer ese paso, echamos los 210 gramos de harina, la cocoa, los 90 gramos de cocoa, recuerden que tienen que ser amarga, el bicarbonato y el rey, y al igual vamos a tamizar, como les dije la anterior vez, mínimo 3, máximo 5, no hay necesidad de que sea más, vamos a tener, normalmente en la cocoa queda mucho grumo, por eso utilizamos una espátula y vamos a aplastarlos, porque en realidad no es que sea basura, no es que sea desecho, es simplemente que por la humedad, porque bueno, como es una cocoa prácticamente, prácticamente pura, no tiene ningún otro aditivo que permita, que absorba la humedad, entonces se llegan a hacer grumitos, ¿no? normalmente, por lo tanto, es simplemente cuestión de aplastarlos, y tratar de recuperar toda la cocoa posible. bien, ya tenemos tamizados nuestros ingredientes, bastante, una mezcla homogénea, y ahora vamos a proceder con los huevos, tenemos nuestros nueve huevos, y vamos a separar yemas y caras, bien, ya están nuestras caras y nuestras yemas, ahora vamos a dividir el azúcar. Nuestra receta nos indica 300 gramos de azúcar. Bien, nuevamente, y al igual que en el video básico de vainilla, si ustedes tienen una sola batidora, hagan primero el merengue francés, es decir, batan primero las claras a punto nieve, adicionen el azúcar, sigan batiendo hasta tener un merengue muy firme. A continuación, reservan ese merengue y pueden batir las yemas, ¿no? Para el batido de las yemas, hay que batir primero las yemas solas, luego podemos adicionar el azúcar y todo lo que es líquidos, ¿no? El agua, la vainilla y el vinagre. Bien, aquí tenemos nuestro café instantáneo. Lo que voy a hacer es, voy a diluir este café en la cuarta taza de agua. ¿Para qué le estamos poniendo café a nuestro bizcochelo de chocolate? El café va a resaltar el sabor del chocolate, lo va a hacer más intenso y también nos va a ayudar mucho en el color. Entonces, vas a tener un bizcochelo bastante oscuro. Pero con un sabor muy intenso al chocolate, ¿no? Eso es lo que hace el café, resalta el sabor del chocolate. Entonces, vamos a empezar a batir nuestras yemas y también nuestras claras. Bueno, amigos y amigas, ya tenemos nuestros huevos batidos. Las yemas tienen un buen punto. Como les vuelvo a repetir, tenemos que lograr un punto letra. Es decir, que podemos dibujar trazos en la superficie y tarda muchísimo en desaparecer, ¿no? Ese es el punto. Pero ya les decía también que la otra forma es sentir, ¿no? Sentimos un poco de la crema. Y si no tiene rastros de azúcar granulada, quiere decir que está bien batido. Ese es uno de los grandes tips para un buen bizcochero. Es que el azúcar esté totalmente diluido. Y por su parte, el merengue francés, ya lo tenemos en un muy buen punto, ¿no? Bastante bien batido. Entonces, de igual forma, el azúcar no debe sentirse. Se debe estar totalmente diluido en la mesa. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer nuestra mezcla final. Muy bien. Nuevamente yo, por motivos de comodidad, voy a utilizar otro bolo. Un poco más amplio. Vamos a adicionar secos. La mitad. Una parte del merengue francés. Y empezamos a mezclar. Desaguramos de barrer toda la superficie del bol. Para que no queden lugares sin mezclar, grumos. Bien. Ahora nuestra segunda edición de secos. Y un aporte más de merengue. Continuamos integrando. No es necesario en esta primera... En nuestra primera parte, si ustedes gustan. No es necesario los movimientos envolventes. Pueden ser movimientos más bruscos. En este momento, lo importante es que no nos quede ningún grumo. Que toda la mezcla se integre. Para eso nos ayudamos con el merengue francés. Para que no sea tan densa la mezcla. Sea más fácil de integrarse. Y que disminuyamos la posibilidad de quedarnos con algún grumo. Muy bien. A partir de este momento, vamos a adicionar solamente merengue francés. Y vamos a integrar con movimientos envolventes en dos o tres adiciones. Para un bizcochuelo, siempre el merengue a la mezcla de las yemas. Nunca al revés. Ya. De esta forma, minimizamos la pérdida de aire que hemos conseguido durante el proceso de batido. Despacio, paciencia, movimientos envolventes del centro hacia los costados. Tratamos de barrar todo el fondo, toda la superficie del bol. Segunda edición. Tratamos de barrar todo el fondo. 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 Muy bien, ya está listo. El molde previamente enlantecado y enharinado. tres cuartos de su capacidad nuevamente si queremos que nuestra miga sea uniforme que no haya espacios muy grandes es preciso dar unos dos golpes secos contra la mesada antes de introducirlo al horno y lo vamos a llevar a 180 grados por unos 25 a 30 minutos nos vemos al salir del horno bueno amigos como han podido ver no es complicado o sea en realidad el procedimiento es básicamente el mismo que el de el bizcocho lo básico no es cierto que la receta básica es un batido de yemas hasta un punto cinta tratando de que no tengamos nada de azúcar granulada que logramos disolver todo el azúcar tener un merengue francés que es básicamente el batido de las claras a punto nieve la adición del azúcar para estabilizar las claras y lograr el merengue francés y luego juntar todo con los secos tratando de no perder aire poniendo un poco de merengue a nuestra mezcla con la harina bien voy a ser un poquito técnico en este sector porque también me imagino que ustedes deben tener algunas preguntas o sea han debido alguna vez preguntar por qué se le ponen ciertos ingredientes a ciertas preparaciones entonces el cacao tiene un nivel de absorción de humedad muy alto y al absorber agua o al absorber humedad se vuelve pesado y al volverse pesado entonces empieza a a colapsar si ustedes quieren las burbujas de aire que hemos introducido por medio del batido tanto a las claras como a las yemas entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a la generación de más burbujas para eso tiene la adición de bicarbonato el royal básicamente es cremor, tártaro bicarbonato y algún tipo de amido para controlar la humedad pero le agregamos solamente bicarbonato ahora si le agregamos solamente bicarbonato no vamos a lograr nada es decir necesitamos que el bicarbonato reaccione para conseguir la creación de dióxido de carbono es decir que haya más burbujitas que haya una reacción química que haga que el royal y la masa se viene de burbujitas ¿no es cierto? se viene de aire y pueda crecer más entonces con la adición del vinagre a las claras y cuando juntamos todas las preparaciones en una sola es cuando generamos esa reacción química entre un ácido el ácido acético que es el vinagre y una base ¿no? un alcalino que es el bicarbonato entonces cuando se junta en esos dos componentes creamos una reacción y esta reacción produce dióxido de carbono el dióxido de carbono lo que va a hacer es llenar de burbujitas nuestra base y con la acción del calor es cuando también reacciona el royal o el polvo de olmear también generando burbujitas ¿no? entonces ayudamos a nuestro leudante que es el royal a que genere mayor volumen y no colapse por el peso de la de la de la cocua del cacao ¿no? vamos a continuar y vamos a hacer una torta con este bizcochero de chocolate le vamos a rellenar con dulce de leche nueces y también la vamos a humedecer lo mismo que con la receta base ustedes habrán fijado en los ingredientes que no estamos utilizando ningún tipo de materia grasa ni mantequilla ni aceite por tanto vamos a humedecer nuestro bizcochero para que podamos armar después la torta lo que sí quiero aclararles es que este video está siendo filmado en el mes de abril del 2020 estamos en cuarentena por lo tanto hay muchos insumos que no se pueden conseguir como por ejemplo el dulce de leche repostero entonces yo estoy usando un dulce de leche que es bastante líquido por lo tanto la capa de relleno va a ser bastante delgadita ¿no? pero vamos a producir una torta muy rica vamos a batir algo de crema también entonces van a poder observar los diferentes puntos de la crema para que ustedes aprendan el correcto batido y hasta que punto pueden batir para que no se les corte muy bien sin más preámbulo para esta segunda parte del video continuamos con nuestra torta de chocolate vamos a proceder primero a preparar el baño con lo que vamos a humedecer nuestro bizcochero entonces aquí tengo 400 centímetros cúbicos de leche chocolatada le voy a agregar dulce de leche café de coñac vamos a hacer que el dulce de leche se disuelva bueno si voy a poner un poco más de cuerpo la leche chocolatada porque es muy líquida entonces vamos a hacer con esto de que tenga más más densidad ya y obviamente un poco más de dulzor va a ser un poco más dulce siempre que armemos una torta vamos a armarla al revés es decir la parte superior va a ir en la base en la vuelta y vamos a finalizar con la base que va a ser la última capa de la torta porque esta es más prolija entonces al momento de decorarla va a tener menos imperfecciones ya muy bien vamos a proceder a humedecerla vamos a empezar a humedecer nuestro bizcochuelo como ve tiene un color muy bonito muy oscuro el aroma bueno ni que se diga está muy rico muy fuerte el olor a chocolate entonces para hacer el baño ustedes pueden hacer si gustan si no les gusta la leche no sé quieren hacer otro tipo de de humectante y hacer un almíbar ¿no? eso es básicamente azúcar canela clavo de olor alguna cáscara de cítrico limón naranja mandarina esperan a que enfríe y lo humedecen el bizcochuelo estos bizcochuelos tienen que humedecerse ya porque no tienen materia grasa en su entre sus ingredientes por lo tanto no son húmedos ya si tienen que humedecerse muy bien la primera capa no necesita mucho más las formas por si acaso que penetre bien muy bien esta torta no va a llevar crema no lo lleno simplemente necesita de leche no es muy Gracias. Una buena cantidad de nuez. Ya su regla puede ser el que guste, ¿no? O sea, ¿pueden hacer una célula negra a partir de este bizcochuelo? Sí, pueden. El reino de la célula negra es básicamente crema batida y... este... cherries o si es que pueden conseguir cerezas. Pues cerezas. Si no consiguen el kirsch, que es el licor con el que se baña la torta, pueden hacerlo con ron blanco. Esto es para una torta, es el vanillo, ¿no? Hacen una capa. 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 Este tema de la humectación va a depender también de su gusto, del gusto de la persona a la que le van a hacer la torta. Hay gente que le gusta muy húmeda, gente que no le gustan tan húmedas, ¿no? Personalmente a mí me gustan muy húmedas las tortas. Pero bueno, los gustos son subjetivos, así que... muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esa no es. Que se sienta, ¿no? Que se sienta lo crocante. Note que la nuez es un gran alimento. Entonces... Voy a ponerle la última capa. Un hectáreo. Comedor. No debe faltar. La torta es muy fácil de hacer. Ya vamos a elaborar algo en otro troco más complicado. Espero también sus sugerencias, sus comentarios. Dudas. Esos cápsulos. Muy bien. Muy bien. Para la cobertura de nuestra torta, necesitamos... Aquí hay 500 gramos de crema de leche. Y 200 de azúcar. La leche tiene... La crema de leche tiene que estar muy fría. Y en lo posible, enfriarla junto con el bol. ¿No? Este es un bol metálico. Y yo le he puesto la crema dentro y la he llevado al refrigerador aproximadamente unos 20 minutos. Entonces todo está frío. Si es que ustedes pudieran llevar el aspa también, mejor. Entonces voy a colocarle uno el azúcar. Para que no me salte después. Eso es. Eso es. Cuando la crema ya está media montada, ya depende de su batidora, les repito. Cada uno ya conoce sus utensilios. Y ya sé que tengo que revolver un poquito aquí abajo. Porque hay lugares que en el fondo que no llega la aspa. Entonces, aquí tengo que... A ver, porque bueno, ya conozco mi metidora. Es como el horno, ¿no? Cada uno hace un mundo igual. Ya uno sabe dónde carita más, cuándo hay que dar la vuelta, etcétera. Y ya está. Y ya está. Gracias. Muy bien, la crema ya quedó bastida en el punto exacto. Gracias. 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 Lo importante es que la espátula esté siempre limpia para tener un buen avisado. Vamos del centro hacia los costados distribuyendo la crema. Y los costados. Gracias. Muy bien. Vamos a trabajar más detalles. Vamos. 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 que sirve para realizar los costados de la torta pero como no todos pueden conseguir uno de estos yo les sugiero que se fabriquen uno de estos ya es acetato de los que hacen los anullados ¿no es cierto? y lo hacemos en forma de media luna bien, miren lo que voy a hacer con esto de abajo hacia arriba y ahora se queda con la perfección organizamos bien super práctico barato me imagino que los costados bolivianos que son como no sé unos dos sesentavos tres sesentavos de dólar tal vez muy bien ya que tenemos el costado limpio mi espátula ya lo voy a alisar de él al principio hicimos del centro a los costados ahora hacemos de los costados al centro paralizar la superficie de la puerta queda con la perfección ya solamente trabajamos ese sector y aquí entra nuevamente nuestro nuestra super herramienta casera le damos una guisada más al costado limpiamos y ahora sí muy bien muy bien vamos a trabajar con una boquilla rizada ya aquí tenemos un poco de crema reto suelto posición de la manga aproximadamente son los 45 grados en relación al la superficie del pastel eso es que es un poco de crema con una boquilla llene y lene y con una boquilla y Tengo unas chicas de chocolate Chocolate Y más Voy a agarrar una de estas ratitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es bastante sencillo De hecho simplemente ya cuando empiezan a formar los suquitos Hay que tener cuidado para no sobre batir la crema Y correr el riesgo de que se nos corte De todas maneras les regalo un tip de cocinero De repostero Si se les corta la crema, si se les sobre bate la crema No la desechen Tienen dos opciones La primera, seguir batiendo Hasta que se separe completamente el suero de la mantequilla Tienen el suero y la mantequilla, bueno pues les puede servir para hacer alguna preparación extra Porque es básicamente eso, la mantequilla, ¿no? Y la otra es el baño maría O sea, colocar esta crema cortada en una ollita pequeña Es a ponerla en una olla más grande con agua A fuego de la cocina O a fuego directo, todo en baño maría Ir mezclando hasta emulsionar nuevamente Que es emulsionar cuando la parte líquida con la parte que es más espesa Vuelven a unirse, se vuelve a hacer una Nuevamente vuelve a homogeneizarse Entonces movemos constantemente Les repito, en baño maría Y luego lo retiramos Y volvemos a enfriar Y esa crema se puede volver a batir Cuando ya está frío nuevamente, ¿no? Vuelve a pasar su tiempo Para tener una temperatura óptima Y bueno, puede volver a ser batida Para volver a trabajar con esa crema Entonces no la boten, no pierdan dinero Por favor, tienen opciones para utilizar Si es que se descorta la crema Segundo consejo muy importante Cuando vayan a comprar una crema Que sea para batir Fíjense la cantidad de materia grasa que tiene esa crema Tiene que tener por lo menos 34% de materia grasa Si tiene menos de 34% de materia grasa No va a levantar Esa crema es para cocinar No va a levantar La materia grasa es básicamente Lo que le da la estructura A las burbujitas de aire que metemos Al momento de batido La materia grasa es lo que hace Que esas burbujitas no se revienten Y la crema aumenta de volumen Por la acción del aire que introducimos Y se mantenga, tenga estructura Entonces, por lo menos 34% de materia grasa Fíjense al momento de comprar Cuánto de materia grasa tiene esa crema Y de acuerdo a eso Vean si les va a servir o no Muy bien Sin más que decir Muchísimas gracias por visitar nuestro canal Espero que esta receta les haya gustado Espero que les sirva Espero sus fotos Tanto en el Face como en el Instagram Espero que compartan con sus amigos Y hagamos crecer este canal Para que yo les pueda ofrecer Muchas más recetas Y pueda llegar a muchas más personas Les estoy muy agradecido Por las visitas Por las suscripciones Por los comentarios Muchísimas gracias de verdad Quiero mandar un saludo muy grande Hasta Guayaquil Principalmente hasta la zona de Durán Donde tengo amigos muy entrañables También hasta Costa Rica A mi prima Lucía Y a mi tía Lucía Allí en Costa Rica Un beso muy grande a la distancia Pues son muy agradecidos Con todos ustedes Y a todos los que me han inscrito Por el Face Por el Instagram También Han dejado algunos comentarios Aquí en el YouTube Muchísimas gracias Dios me los bendiga Tengan una buena semana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!